Hola, buenvenidos a mi casa. Mi nombre es Miss Grace. La historia de hoy es Vamos, Lluvia por Karen Hess y ilustraciones de John J. Muth. En este libro, en la ciudad no ha llovido durante tres semanas. Mamá está tratando de cuidar su jardín seco y la niña Tessa desea que llueva. Cuando llega la tormenta, reúnen a sus amigas en trajes de baño. Bailan bajo la lluvia con sus mamás unidos a ellas. Mi parte favorita es cuando todas las amigas bailan en las calles en traje de baño bajo la lluvia. Si deseas más información sobre cómo se puede conseguir un libro gratis de Growing Great, envíeme al correo electrónico graceatgrowinggreat.org. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.